Para presentar, se encuentra con nosotros Walter Pascaniak, activista de Libertad Assange Argentina. Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcela? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la comunicación. Al contrario, nosotros te agradecemos que estés en contacto, que te des un momento para contarnos los momentos complejos que está viviendo Julian Assange, de él estamos hablando, un militante por la libertad de expresión, que bueno, me gustaría avanzar, profundizar un poco antes del hecho de que está detenido, la labor que ha desarrollado a través de Wikileaks Julian Assange y su equipo para defender el derecho a la información, cambiando el paradigma comunicacional en todo el mundo. Así es, tal cual como lo has dicho. Julian Assange es el fundador, el creador de la plataforma virtual que se llama Wikileaks, que fue fundamental en aquellos primeros años de este nuevo siglo, a permiso de los mil, una plataforma que, como ellos mismos han pronunciado, es una plataforma sin fines de lucro, sin lucrar. Lo que hacían ellos era recibir información, en la cual, en esa plataforma se mantenía oculto el nombre de quien brindaba la información. Ellos la entregaban y Wikileaks lo que hacía era publicar justamente documentos, visualizaba, le mostraba al mundo los documentos que le llegaban, en donde quedaban de manifiesto actos de corrupción, crímenes de guerra, y en esto se hace hincapié Wikileaks, sobre todo en aquellos años, justamente mostrando, visualizándole al mundo, a las personas, a nosotros, a los ciudadanos del mundo, los crímenes de guerra, sobre todo en aquellas invasiones de Estados Unidos, con el curioso argumento de que buscaban armas peligrosas, letales, armas nucleares, luego ocurridas las tragedias de las Torres Gemelas, invadieron Irak, Afganistán, con ese pretexto, allá por el año 2003, 2004, y muchos crímenes, abusos, vejaciones que cometieron los ejércitos de Estados Unidos en esas invasiones, fueron precisamente publicados en esta plataforma, en Wikileaks. Cosas que a la fecha todavía continúan molestando. Y es por ese motivo, entre otros, entre las diversas corrupciones de distintos estados, no únicamente de Estados Unidos, de corporaciones, organizaciones, bancos mundiales, están siendo perseguidos desde aquel entonces, Suni Aranzanz, el creador de... Yo estaba viendo que un 5 de abril de 2010, en la información que pude recabar, Wikileaks publicó un video que se había grabado un 14 de julio de 2007, donde se ve cómo las fuerzas estadounidenses dispararon a la periodista Namir Noor Elden, trabajadora de Reuters, y a su ayudante. Bueno, por estos temas, por estos motivos, son... Claro. ...que molesta Julian Assange. Sí. Sabés que tengo mi compañera, Graciela Sassano, que quería preguntarte, pero no te quiero interrumpir, perdón. No, no, ese ejemplo que has dado, es uno de los más valiosos, es uno de los que más relevancia ha tomado en todos estos años, porque yo lo he visto también, como mucho, yo fui testigo, recordando, homenajeando aquel programa, de Arturo Bonini, yo fui testigo, de cuando en tiempo y forma, y ahí incluso muchos de ustedes quizás también, se mostraron las imágenes de forma irónica hasta graciosa. Hubo una pareja muy conocida, acá, de periodistas, que conducían un noticioso muy aclamado, muy famoso, en un, bueno, canal 13, si se puede decir, ¿no? Un tal César y una tal Mónica, que muy jocosamente pasaron justamente este video, en el cual se mostraba que desde un helicóptero Apache, de Estados Unidos, acribillaban, literalmente, asesinaban, a civiles que estaban debajo, entre quienes encontraban a algunos periodistas, y niños también. Mientras ellos lo tomaban en bromas, arraían como si estuvieran jugando un video game, como si estuvieran jugando, los acribillaban desde arriba. Y resultaron ser, bueno, civiles, periodistas, y ese es uno de los casos más afamados de aquellas invasiones. Ese video que mostró Wikileaks, que le significó también a quien brindó ese video años de tortura también. El famoso soldado Manning, ¿no? Fue quien otorgó, le otorgó a Wikileaks, ese video, nefasto, por cierto. Y, bueno, no solo trajo problemas a Julian Assange, sino al militar. Al soldado. Claro, claro. Sabes que le hago el pase a Graciela, que está apuntada para hacerte una pregunta. Gracias. Gracias. Justo se desconectó. Bueno, seguimos entonces. Walter, ustedes el 18 de agosto, hace pocos días, han estado haciendo una presentación ante la embajada británica en Argentina, el 19, perdón. Sí. Quiero contarnos por qué, a qué se ha debido eso. Muy bien. Sí, como también me estás manifestando, fue una acción, una actividad que realizamos en conjunto. Nosotros nos hicimos eco de un pedido de una agrupación noruega, que iban a hacer lo propio también allí, que es justamente entregar cada cual en su ciudad, nosotros en la nuestra, aquí en Buenos Aires, en la embajada. En este caso nuestro, la embajadora, Jais, no estuvo presente precisamente ese día, el sábado 19 de agosto. A esta actividad concurrió nuestro, también, afamado premio Nobel de la Paz, Adolfo Sestibel, fue quien leyó una carta que han escrito miembros de esta agrupación a la que pertenezco, que por otra parte, como también lo menciono hasta el inicio del programa, llama Libertad Assange Argentina. Y nosotros, esta comitiva formada, conformada por esas personalidades, como Adolfo, toda la escritora, que fue una de las que redactó la carta, el Sosorio, una gran escritora argentina, la reconocida también, maestra, docente, Marta Macei, y también estuvo de nuestro lado, porque también es miembro de este grupo, el periodista Javier Profea Romero. Ellos un poco fueron la cabecera de esta iniciativa, de ir y llevarles esta carta redactada por los miembros de este grupo, para entregársela a la embajadora del Reino Unido, de Gran Bretaña, Hayes, la señora Hayes, quien ocupa esa función en este momento. Y se la llevamos el día, el 29 de agosto, sábado 29 de agosto al mediodía, pero debido a que se supone, en teoría, no es un día laboral, administrativo, buscando esa excusa, ese pretexto, para no recibirla, indicando también que ella no se encontraba, no estaba presente, que era imposible. Pero de cualquier manera, todos sabían que íbamos a dejar esa misiva, a entregar esa carta, y a leer las escaminatas de la embajada británica. Ya enterados estaban que rodearon, vallaron la embajada, con policías, gente de seguridad, había más personal de seguridad y policías que miembros de esa actividad. Pero así en todo, se ha leído la carta, la leyó Adolfo Pérez Esquivel, se entregó una carta, nos acompañaron, estuvo mi compañera, Elizabeth Puth, quien fue un poco la oradora también, la presentadora del evento, y ella, junto con Adolfo Pérez Esquivel, dejaron de cualquier manera, debajo de una de las puertas, la carta que nosotros llevamos. No terminando ahí... ¿Y por qué no...? Te quería preguntar, Walter, y el propósito de la carta, ¿qué es lo que están solicitando, qué es lo que están pidiendo, tanto en la Argentina como en el mundo? Porque se hizo en forma simultánea, como vos señalabas, ¿no? En varios lugares... Muy bien, claro, sí, sí, en distintas partes del mundo, en distintos países. Lo que se pide en este momento, lo que está ocurriendo en este momento, la necesidad primordial, es la no extradición del periodista, editor Julián Assange, a los Estados Unidos, en donde sería condenado, si es hallado culpable, cosa que, bueno, no vamos a decir nada, pero de ser encontrado responsable, sería condenado a 115 años de prisión. entiendo que la imputación, la imputación que le hace Estados Unidos, es haber puesto en peligro a su personal militar y a su seguridad interior. Sabés que se conectó Graciela, y quisiera, por favor, gracias, si podés hacer esta intervención. Sí, ¿cómo no? ¿Qué tal, Huarte? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, igualmente, la verdad que es tremenda la historia de Assange, esta injusticia, en la hipocresía de muchos periodistas, de los Estados, que se horrorizan porque alguien cuenta lo que hacen, pero lo hacen. Lo mismo que se festeja mucho, por ejemplo, en este momento, en algunos canales, ¿no? Cuando bombardea Ucrania, como si del otro lado no hubiesen muertos. ¿Cuál? El tema, lo que yo te quiero preguntar, que no sé si estaré muy fuera de lo que se puede lograr, pero es a nivel, o sea, se presentan las cartas, se pide por él, todas estas cosas que se están haciendo, perfecto. Pero yo siento como que tendría que haber una fuerza más, poderosa que lo defienda. Porque, por ejemplo, en un momento Correa le dio asilo, pero después Lenín Moreno se lo sacó. O sea, es todo un ida y vuelta de acuerdo a las fuerzas que cada uno representa. Y él está en una desigualdad de condiciones tremendas. Entonces, ¿hay algo en el mundo que pueda hacer la suficiente fuerza para que realmente no se cometa esta injusticia con él? ¿O simplemente lo único que podemos hacer es seguir? pidiendo, pidiendo algo que nunca sabemos cómo va a resultar, porque además él ya vive torturado. Así es. Sí. Todo lo que vos has dicho. Voy un poco, contándome a lo que decías de la traición de Lenín Moreno. Él estuvo detenido por unas también, cosa que sabemos muy bien los argentinos, causas armadas que han hecho por unas cuestiones de abuso en Suecia, en Estocolmo. Estuvo preso en prisión domiciliaria en la llena de Torraba, que demostró que no es responsable. Pero en ese lapso él se va a Inglaterra y quien le brinda asilo político, protección, fue el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa. dio asilo político, estuvo varios años ahí. como decimos siempre, es una forma de reclusión, por no ser una panacea, por más que esté protegido, y esto se ve en imágenes, es como estar encerrado en tu casa, con todas las comodidades, pero no deja de ser una reclusión. Estuvo varios años ahí, protegido por el asilo que le brindó Rafael Correa, hasta que asumió en un modem traicionado, no solo a Rafael Correa y al pueblo ecuatoriano, sino a Yulia Nazario, más concretamente. Le quitó esos fueros, lo protegían, ese asilo político, y lo fueron a capturar inmediatamente. Lo dejó a Marcel de la policía británica, lo primero que hizo fue llevarlo a una prisión de máxima seguridad, se conoce como Dalmars, que está allá afuera de Londres. Y desde entonces, está preso ahí, desde el año 19, del año 2019. Este año se cumplieron más de cuatro años que está ahí preso, detenido, sin causa, sin proceso. Y lo que piden en este momento es ser extraditado, cada uno que quiere llevar, se lo quiere llevar para, bueno, castigarlo, ordenarlo a 175 años, en prisión efectiva, por estas supuestas violaciones al documento interno, de esos documentos de Estado. Lo quieren acusar de una figura que no se corresponde. En primer lugar, porque es un periodista extranjero y Estados Unidos no tiene por qué inmiscuirse en problemas ajenas a su Estado. Esa sería la primera falencia que tienen ellos, el primer acto delictivo que están cometiendo, condenándolos sin ningún derecho, el derecho que ellos mismos se atribuyen. Siempre son como dicen el comisario del mundo. Ellos deciden quién miente, quién está cometiendo infracciones y tenemos el derecho a invadirlos, según ellos. Y lo que podemos hacer nosotros, para terminar de responder, es apoyar con el conocimiento, saber la verdad, es lo máximo que se pide también que la mayor cantidad de población en el mundo esté interiorizada en este caso, que sepa la verdad, estar concientizados con su situación, cómo está padeciendo, porque es una tortura. El hombre está preso en condiciones infrahumanas, cuando su propia mujer, era una esposa, que es una abogada, que está en el cuerpo de abogados, que nos defiende junto con Baltasar Rezón, y por supuesto con sus hijos, lo visitan condicionadamente un par de veces en la semana, pero está en situaciones calamitosas, con todo tipo de dejaciones. Es un hombre que no puede salir de la senda de 3x2. Pero el privado de la libertad, privado de su libertad, como señalás, en una situación de reclusión, solamente por haber dado a conocer delitos aderrantes cometidos, cometidos por precisamente quienes lo están acusando, el gobierno o el Estado norteamericano, tendrán que hacerse cargo. Para ir cerrando la entrevista, Walter, lamentamos, porque es tan importante y tan interesante lo que nos decís, quiero decir que este lunes 18 de septiembre a las 6 de la tarde, ustedes en Cipreva van a estar pasando, proyectando un film, La guerra contra el periodismo, de Juan Passarelli, donde participará Santiago O'Donnell, así como invitado, y más moderar, Javier el Profe Romero. Y esto es bueno, forma parte de también, es muy importante que se pueda ir a ver este film, La guerra contra el periodismo, en Cipreva, Solís 11.58, este lunes 18 de septiembre a las 6 de la tarde. Pero el que no pudo ir el lunes tiene otra el martes, en otro lugar. Otra oportunidad. Otra oportunidad, que sería el ciclo de cine documental Afán libre, proyección del film Hacking Justice, creo, no sé si lo digo bien, porque en inglés es bastante... Hacking Justice, Pérez, Adolfo Pérez Esquivel, Atilio Verón, Claudia Roca, y va a moderar Adrián Dubinsky, no dije dónde es, es en el Instituto Patria, Rodríguez Peña, 80 de la ciudad de Buenos Aires, y es el martes 19 de septiembre a las 5 y media de la tarde, 17.30. 17.30 horas. Tan cual, bueno, me liberaste de esa información, lo has dicho muy bien, te felicito, muchas gracias. Claro, eso es. Gracias, Walter. Vamos a seguir comunicándonos con vos, porque, bueno, efectivamente, una última sería que nos digas, entiendo, por lo que conversamos, que ahora está la justicia británica por decidir acerca de la extradición o no de Assange, según lo ha pedido la acusación del Estado norteamericano. Exactamente. ¿Es así? En lo que estamos esperando, ¿hay una fecha? No hay fecha determinada, firmada. Lamentablemente, todavía no se sabe qué es lo que van a hacer con el pobre hombre. El juez decidirá si lo extraditan a Estados Unidos o si le da derecho a una nueva apelación. Eso ocurrirá, lo que nosotros y en todo el mundo, en todas las autoritaciones se está conociendo como el día B. Ese día que suceda es muy probable lo que comentan, nadie sabe demasiado, imaginamos que estos son secretos que tienen los mismos bardugos. Es probable que ese mismo día o el día siguiente se lo lleven en caso de no ser favorable la decisión del juez. Para ese día, nosotros tenemos toda esa esperanza de que va a ser positivo. Hay que creer siempre en tener esperanzas. Eso es lo que bajan de todos lados. Que seamos optimistas, positivos y que respondamos a esa premisa, esperanza. Y ese día, cuando se decida por otra causa, decisión, nosotros nos juntaremos en Plaza de Mayo a las 15 horas en torno a la pirámide. Estamos convocando a las personas que una vez que salga esa decisión, que la Corte Suprema Británica diga qué es lo que va a suceder en el destino del junio, nosotros igualmente se acuerdan a la decisión, estamos autoconvocando a Plaza de Mayo a las 15 horas. Eso está definido. Hay que estar atentos en ese famoso día de que hay una página, te la digo rápido, que es www.freeassange.org en Merchanzi Toolkit, que es una página en donde se encuentra información del caso y en donde se encuentra también información sobre los pasos a continuar. Es una página que hizo Estela, Estela Morris, la mujer de Julian, y ahí están todos los pasos para estar atentos a este famoso día de que es cuando se va a decidir qué hacen con Julian. Todavía no hay confirmaciones de nada. Bueno, Walter, entonces te vamos a pedir, por favor, que nos tengas al tanto para poder transmitirlo y participar de nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!